Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y aquí os traigo el quinto episodio de Unravel para Xbox One. Continuamos, como siempre, donde lo dejamos en el anterior episodio, punto exacto. Y desde aquí vamos a continuar dirigiéndonos hacia el inicio del quinto nivel del juego. Los niveles están repartidos por la casa y hay que encontrarlos por lo general a partir del segundo episodio. Siempre he comenzado en los vídeos al inicio de los niveles, pero para que veáis cómo es el proceso de localizarlos, pues hoy vamos a ir a buscarlo en este episodio para que lo veáis. ¡Vamos allá! ¡Wii! Me vais a decir que voy a tener la gran suerte que es este, correcto chicos, quinto nivel, Descarrilamiento. Iniciemoslo pues. Bueno chicos, pues aquí estamos. Me parece un poco extraño, sospechoso el nombre de este nivel, Descarrilamiento. Espero que no sea porque hay un Descarrilamiento de un tren, ya que podría ser una gran tragedia y podría cambiar un poquito el transcurso del juego. ¡Oh! Las vías. ¡Qué chulas, de verdad! Es que es increíble este juego por 19 euros. La verdad es que es una compra... para mí es una compra obligatoria. Súper chulo. Aquí tenemos el primero de los recuerdos. ¿Serán amigas? ¿Serán más que amigas? Bueno, quizás lo sepamos próximamente. ¡Qué bonito, eh! La luz, la calidez de la luz, lo que transmite la luz es una pasada. ¿Escucho un ruido? No sé si son mis pasos o es que hay algo por ahí. Esperemos que no sea... peligroso, si es que hay algo. ¡Mira la que le brilla! Eso es lo que escuchaba, ese pájaro que hay por ahí. Muy bien. Vale. Supongo. No lo veía, no lo veía. No veía que había ahí uno pequeñito. A ver... ¡Uy! Perfecto. Tengo que... vale. Menos mal. Bueno, no sé yo si voy a poder salir de esta. Vamos a ver. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. A ver... Yo supongo... ...que tendremos que... A ver si puedo... ...si puedo colgarme. Quizás podamos... Vale. Quizás podamos atar esto. Aquí. Con lo cual deberíamos de poder... ...aguantar. Vale, bien. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, colgarnos supongo. No hay otra opción. Vamos a soltar un poquito de cuerda. Y... ¡Allá voy! ¡Buf! ¡Qué injustito! Perfecto, chicos. Muy bien. Atención. Vemos un... ...un recuerdo por ahí. Que yo creo que va a ser chungo de narices de coger. Salvo que haya por ahí un tronco o algo. Pues que va a ser chungo, vale. Eso parece una trampilla. Sí. Una trampilla en toda regla. Vale. Y hay un tronco. Estoy viendo un tronco, pero... ...va a ser muy difícil conseguir ese, creo yo, ¿eh? Ese coleccionable. Así que de momento creo que nos va a tocar dejarlo. Dejarlo. La corriente, obviamente, nos lleva hacia abajo. Vale. Poco a poco, poco a poco. Y buena letra. A ver, estoy estudiando... A veces me quedo un poco callado porque estoy estudiando el... ...la situación, ¿vale? Todo parece indicar... ...que tenemos que levantar esta... ...no sé, esta especie de puerta o lo que sea. Y me da a mí... ¿Veis que la cadena está rota? Me da a mí, si puedo. Cuidadito. Y me dejo caer. ¡Puf! Justo. Espero que la cuerda llegue y no me quede corto. Vale, vale. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis que sigue por ahí? Sigue por ahí. Sigue por ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Veis el tronquito? ¿Cómo sigue su marcha? Lo que yo no entiendo es cómo se supone que voy a conseguir esos coleccionables. No, 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 no lo entiendo muy bien, pero bueno. Vale. ¡No! Sube, sube, sube. Bueno, alguna vez tenía que fallar. No pasa nada, chicos. Esto lo hacemos ahora como... ...el que no quede la cosa. Enganchamos. Esto vamos a hacerlo rapidito ahora, ya veréis. Venga, 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 venga. Para que veáis que soy humano de hombra y que no hago esto... ...que esto no sale a la primera siempre. Menos mal, menos mal, menos mal. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Primero enganchamos esto. Si me dejan, que a veces se me queda un poquito atascado. Vale. Hay que saltar bien. Si no saltas justo como tienes que saltar... ...pues va a ser difícil. Vamos a dejarnos caer... ¡Ahora! Siempre in extremis, ¿eh? Vale. Vamos, vamos, vale. Creo que el coleccionable se consigue. ¿Ah, sí? Lo que estoy pensando es que quizás me voy a quedar corto de cuerda por hacer esto. No lo sé. ¡Oh, qué bonito! Y... Vale, tengo que hacer esto. Vamos a impulsarnos bien, con paciencia. No hay prisa ninguna. Bueno, yo al menos no tengo ninguna prisa. Tengo toda la tarde por delante para grabar. Y... Es importante no precipitarse demasiado. Y... Allá vamos. Perfecto. Es importante no precipitarse. No hay prisa, ¿sabéis? Hacer esto con tranquilidad nos evitará tener que repetirlo... En más de una ocasión. Que justito he llegado, ¿eh? No me quedaba nada de hilo, prácticamente. ¡Va! ¡Uf! Quiero saltar y enganchar... Lo otro, pero con mis super mega justics del mando que están tan... Tan mal. Pues es un poco difícil. Dios mío, ¿sabéis? ¿En serio me está...? Menos mal. Macho, me ha costado la vida. Ahí estamos. ¿Y ahora qué hago? Y... ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! Es que es muy difícil. Tengo que coger un poquito de impulso. ¡Ahora! Y cuidadito. ¿Vale? Dejo caer un poquito. Dios mío, es que me pongo tan de dios jugando a este juego y comentándolo. Quiero que salga todo perfecto. Y a veces como que... No es tan fácil. ¡Uy! Dios, qué susto. Pensaba que me caía el agua. Eh... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Eh... Supongo que tengo que llegar hasta arriba, ¿no? ¿Y que esto no me puede tocar? Vale. Primer intento fallido. Gracias, gracias. Muy amables. Bueno, vamos a... Hacerlo... Bien. Y... Vale, vale, vale. Y... Yo no sé realmente si eso me mata, si me pilla o no. Eh... Punto de control aquí. Así que ya podemos... Estar más tranquilos. A ver... La teoría es que cuando esté arriba es cuando hay que saltar. Ya que si saltamos cuando está subiendo... Va a ser... Tontería. Ahora... Uf, pensaba que no llegaba, chicos. Pensaba que no llegaba. ¡Vamos! ¿Y qué, qué, qué tengo que hacer? ¿Puedo salir por...? Vale, creo que puedo salir por aquí. Vale. Vale, muy bien. Yo quería engancharme del otro, pero bueno. Me he enganchado del siguiente. Cosas que pasan a veces. Pues no sé. Yo pensaba que... ¿Para qué está esa rueda ahí? Esa rueda está ahí por algún motivo, obviamente. Vale. La rueda nos va a hacer falta. Yo no sé si la voy a poder enganchar. Pero bueno. Obviamente tenemos que tensar la cuerda, pero yo no sé si será suficiente hacerlo así. No. Supongo. ¡Ah, claro, 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 claro! ¿Veis que hay aquí un tornillo? Este tornillo era de tope. Vale, 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 claro. Es que yo pensaba que la rueda así iba a caer, obviamente. Pero, claro, si lo hacemos así, en principio... Vamos a bajar. ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Espero poder hacerlo marcha atrás. Es un poquito más difícil. Ahí estamos. Y yo supongo... Vamos a ver... ¿Veis que ahora como hace contrapeso, pues ya podemos... ¿Puedo subir aquí? No. Tengo que saltar directamente. Vamos a coger primero la cuerda. El lubillo. El hilo. Vale. No sé si tendremos que ir por aquí realmente. ¿Puedo tirar? ¡Pumba! Vale. Vale, pues no sabía yo que nos hacía falta, pero... Hemos matado dos pájaros de un tiro. Como se suele decir. Esto tiene forma para que se ponga aquí la rueda, ¿eh? ¿Me vais a decir que no? Obviamente es lo que hay que hacer, vale. Es muy intuitivo este juego en algunas ocasiones. Es muy, pero que muy intuitivo. Espero que no se caiga. ¿Me vais a dejar que eche un vistazo? Por si acaso hubiera algo por aquí. Vale, parece que no hay nada. Nunca se sabe. ¿Puede haber algún coleccionable? Vale. Espero que aguante eso ahí. Y que pueda empujar la rueda esta. Yo creo que sí. ¡No! Yo creo que tengo... ¡No, no, no! ¡Dios! ¿Cómo se embala, no? A ver cómo me lo monto esto ahora. Para hacer esto bien. Vale. Hay que ser muy rápido. Hay que ser muy, muy rápido. Algo por arriba, no, ¿no? Pues a... Bajar. Parece como la típica instalación de cortar troncos o algo. Ya está. Un momentito. La piedra, antes de empujarla, deberíamos echar un vistazo. Para ver lo que tenemos que hacer. Bueno, chicos. Tras un pequeño reinicio de zona, aquí estamos de nuevo. Me había quedado un poquito atascadillo aquí. No sabía lo que había que hacer bien. Pero ahora parece que ya sé lo que hay que hacer. Supuestamente. Vamos a ver si consigo empujar esta roquita hacia la parte de abajo. Acto seguido. Voy a atar. Voy a atar esto primero. ¿Vale? Vamos a mover un poquito la roca para que podamos enganchar este otro. Vamos ahí. Atamos este segundo. Perfecto. Primero el de abajo, después el de arriba. Y ahora es cuando empujamos la roca. Quito este si... Ya que estoy, ¿no? Y gracias a esto supuestamente podré subir y podré continuar avanzando. Se me ha restido un poquito esto, la verdad. Tardo aquí un par de tres de minutitos, por eso seguramente lo habré editado para que no os aburráis. Yo os aviso que no soy un super mega pro en esto. Vale. Atamos y saltamos, ¿no? Y... Vamos allá. Eh... 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 Susto. Vale. Atamos otra vez. Y... Ahí estamos. Hay que estar atentos a las cositas estas que brillan. Porque se ven poquito. Cuidado con los desprendimientos que... Vamos. Adiós. Bueno, me lo creo. Estoy vivo. Ahí estamos. Bueno. Supuestamente ahora en esta zona no habrá más desprendimientos. Quizás en la siguiente, ¿no? Pero... Qué justito he llegado, ¿eh? Cuidado. Cada vez más justo, ¿eh? Esto es como un misión imposible. Y... Ahí estamos. Más desprendimientos. Claro que sí, ¿no? Cómo no. Yo creo que esto va a haber que hacerlo muy rápido. Vamos. No. No hay peligro, ¿no? Parece. Por fin. Hemos llegado a la cima. ¿O eso parece? Cuidado, cuidado, cuidado. Me quedo aquí. Hay que ir cubriéndose constantemente de los desprendimientos. Vale, vale. Yo imagino que... Me quedo aquí y pasa el peligro, ¿no? Menos mal. Vale. Otro recuerdo que no había visto. Vale, acaba de aparecer ahora, ¿vale? Ya decía yo que no lo había visto. No tenía mucho sentido. Vamos, vamos, vamos. Punto de control. Punto de control. Perfecto. Dios, 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 Dios. Cuidado. Y... ¡Buf! ¡Qué justo! He visto pasar mi vida ante mí 14 veces ya en este episodio. Perfecto. Esto huele a desprendimiento gigantesco, ¿eh? No hueas. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tenía que haberme, creo que, atado en la viga que había superior. Vamos a ver si puedo. ¡Corre! ¡No sé dónde tengo que ir! ¡No sé dónde sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Chofen! ¡Nada! Hay algo que no estoy viendo. Hay algo que no estoy viendo. ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Vale, vale! ¡Qué puja! Vale. Hay que hacer esto, chicos, pero lo he hecho tarde. Bueno, no pasa nada, tranquilos. Para algo los lápices tienen goma de borrar. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Quédate quieto ahí. Espero que esta ramita pare esa rucaza. ¡Menos mal! Bueno, ha costado, ¿eh? Pero lo hemos conseguido al final. Ah, vale, que puedo seguir subiendo. Yo pensaba que tenía que... No, no puedo seguir subiendo, vale. Pues no, sí, voy a tener que hacer lo que... Supuestamente estaba pensando esto. Esto cada vez se pone más complicado. Estamos más altos. La caída desde aquí es... Mortal. Y... Y... ¡Uf! ¡Qué justito! ¡Oh, atención! Y... Muy bien. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Vale, tengo que ir hasta ese... ¡Vamos allá! Vale, 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 vale. Vamos a pillar primero esto, que si no... Vamos mal. Ahora sí. Subamos, venga. Esperemos que no nos dé un calambrazo por estar por aquí, por estos... Cables. Voy a cerrar un poquito. Y balanceate, venga. Ahí parece que hay que hacer lo mismo, ¿no? ¡Yop! Aquí estamos. Eh... Esto va a ser chungo. Vale, yo creo que... ¿Veis que se mueve un montón esto? Si cogemos impulso... Aprovechando que el juego tiene unas físicas muy buenas... Y... ¡Y! ¡Yah! ¡Uf! Casi, 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 casi lo consigo, chicos. Vale. Valencemonos. ¡Ahora es la mía! Y pensaba que lo había hecho mal, ¿eh? Que conste. Vale, ¿veis que hay la señal de electricidad? Esto me da malas vibraciones. Supongo que hay que ir a esa tubería. ¡Vamos allá! ¡Uf! ¡Qué justito! ¡Vamos! Vale. ¡Yep! A ver. ¿Cómo hago esto? Vale. Hay otro abajo que no sé para qué sirve. ¿Veis que hay otro ahí? No creo que sea necesario, ¿no? Es que, claro, si pongo un... Si hago un saltimbanqui de estos que le llamo yo... Un impulsador súper megasónico. ¡Ahí estamos! Sabía que había que hacer esto. ¡Vale! ¿Y ahora qué hacemos? Poquito a poquito... Y buena letra. Oh, candados. ¿Recuerdo? A ver. Lo que hacen los enamorados. Ponen un candado para que su amor sea eterno para siempre. Y tiran la llave al agua, ¿no? En Italia hay un puente muy famoso en el que se hace esto y está lleno de candados. De hecho hay tantos que tienen que ir quitándolos cada poco tiempo porque si no... ¡Corre que se te escapa! Menos mal. Bueno, nuevo nivel superado bastante rápido también. Al igual que el anterior, ¿eh? De momento estamos superando los niveles bastante rápido. Si no fuera porque me he quedado atascado ahí unos 3 o 4 minutitos en la parte aquella anterior que os he comentado... Pues el nivel en menos de 20 minutos lo hubiera hecho. No está mal. Lo divertido tiene que ser después de jugarse los niveles y ver si el récord que hacemos de tiempo, ¿no? A ver en cuánto lo superamos. De hecho tendría que haber marcadores o algo en el juego que creo que no hay. Yo por lo menos no los he visto. Y como veis ha hecho de noche en la casa. ¿Veis que ha cambiado la iluminación por completo? Vamos a abrir el álbum y vamos a ver la nueva inscripción. Descarrilamiento. ¿Sabes leer? Obviamente no hace falta que lo esté leyendo siempre porque me he dado cuenta que es más, queda mejor si no lo leo. Y pasemos a las fotos. Bueno, pues con esto chicos tenemos un nuevo nivel completado. El quinto nivel del juego, si no me equivoco, descarrilamiento. Como siempre espero os haya gustado. Si así ha sido y habéis disfrutado de mi compañía, espero que me dejéis un me gusta. Y ya sabéis también que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia o si simplemente queréis decirme que os ha parecido el episodio de hoy, podéis dejar vuestro comentario. Siempre los leo todos y siempre es un placer responderos en el caso de que tengáis cualquier duda. Nada más, gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.